Me equivocaste a tu camino, me equificaste el tiempo, tú se rindes Si Dios, el juez sufrir no te perdona, porque la vida eterna te perdona Aquel, aquel que no ha pecado no ha, aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos, aunque todos te perdonen, yo te quiero Déjalos, que te queden y porcuras, no me importa Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú Mírame cara, cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y eras tú